Música 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 Hola amigos de youtube Traeremos un nuevo video para el canal El video se tratará sobre el jetto de la botella de Chade y el que pierda va a tener que hacer el jetto Bueno empecemos con el video El jetto va a tener que hacer el jetto Ehh yo comeré cuando sale con el el primero, son tres jetto y el que pierde hace el jetto Ya Puta manchada baby, so Porque es una casa abandonada, entende? Una casa abandonada Una casa abandonada Esta elegido Música 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 Te queda un turno más Uno más Si lo hace uno más Si lo hace, yo hago el fred Tiene que tomar detergente Detergente, es raro con la lengua ¡Eh, chavo! Espera, espera, espera Dale, dale ¿Qué es, Julio? Con el jeto, el lander fue muy asqueroso Ahora vamos a hacer otro, vamos a hacer tres intentos Y bueno, al final de ahora también te la han crecido otro tipo de jeto Empezamos con el El primero fue fallido El segundo No, si lo hace ya No, no, no No, no, no No, no, no Hijo de puta Es... Besar al pecho No, no, no No, 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 no Ah, si tienes que besar al pecho Bueno Un beso Dale 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 un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Vamos a hacer Vamos a hacer el último challenge Vamos 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 A ver si graves Vamos Si haces una empata y vuelve más Un beso 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 te va a hacer te va a hacer te va a hacer te bendiga wow tequila 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 un poco de detergente y un hielo un poco hijo de puta para hacer para disolverlo disolverlo tequila 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 tequila